A ese las comunicaciones, a ese los dispositivos, oficial jefe de servicio CENCO, Cuba Canal. Los 17 carabineros que forman parte de la Central de Comunicaciones de la institución, la conocida CENCO, recibieron una capacitación destinada a actualizar sus conocimientos en cuanto a equipos y tecnologías. Una inducción necesaria ya que los elementos comunicacionales se van modernizando constantemente. A cargo de esta charla estuvo el mayor Fernando Medel de la CENCO de Santiago. Todo el personal esté capacitado para situaciones de importancia, gradada, trascendencia o momentos de crisis que se viven en la población para poder brindar un auxilio a las víctimas o recurrentes y a nuestros ciudadanos y compatriotas para optimizar los recursos y que llegue a buen término los procedimientos policiales. Los funcionarios que forman parte de cualquier CENCO a lo largo del país tienen que reunir ciertas características personales y laborales, principalmente debido a la labor que les toca desarrollar. A lo menos tres años de servicio y todas las aptitudes que tengan que ver con retención, capacidades de dactilografía, buena dicción, lenguaje técnico y otras competencias. La CENCO funciona las 24 horas del día sin parar y a través de ellas se cursan comunicados, procedimientos y se van asignando los medios, ya que deben estar preparados para las tareas de rutina y también para las grandes emergencias. Es allí donde surgen coordinaciones con otras entidades públicas. El personal está bien capacitado, ellos tienen entrenamiento anterior, solamente nosotros hicimos un recordatorio, un recordatorio de todas estas problemáticas que se gestan en la población y en el nivel de emergencias 1-3-3, que llegan a las situaciones de conflicto, de crisis. Las comunicaciones están en todo el país y a los modernos sistemas que existen también hay otra línea de respaldo que se pone en funciones si alguna falla importante ocurre, porque siempre es vital mantener comunicados a los funcionarios policiales. La CENCO opera netamente con la unidad de emergencias policiales, que es el 1-3-3, que es nuestra unidad de negocio. Después el despachador es el que asigna a los medios policiales, el carro policial, el moto o lo que tenga asignado para que concurra al lugar y preste el auxilio o la solución en el lugar a la víctima que esté solicitando la presencia de carabineros. La capacitación a los encargados de operar los equipos de comunicaciones de carabineros a lo largo del país continuarán desarrollándose en diversas unidades del territorio nacional, adaptando las charlas a las realidades geográficas y técnicas de cada localidad. Y la ciudadanía.